El viaje que hacemos aquí en el Congreso Hemisférico de Camacol es constante. Nos vamos hasta Chile, hasta Perú y ahora hasta México, con Jorge Dávila de la Confederación de Cámaras de Comercio de México. Bienvenido a Almería, a los medios de comunicación de Almería. Muchas gracias, gracias por darnos oportunidad de platicar con toda la gente de Almería. Sabemos que entre España y México hay muy buenas relaciones, tanto porque se quiere implantar el modelo de agricultura en México que tenemos en Almería y también sabemos que hay una delegación importante de la piedra, del mármol, a partir de un empresario muy importante que tenemos también en Almería. ¿Aquí se ha venido a aprender más o también a aportar vuestras ideas? Bueno, ha habido de las dos cosas. Nosotros hemos traído algunos proyectos de México. Nuestra confederación agrupa a 254 cámaras de comercio a todo lo largo y ancho del país y representa más de la mitad de la actividad económica de México, más del 50% del Producto Interno Bruto y más del 50% también de los empleos formales generados en la economía mexicana. Y como tal, hemos traído algunos proyectos de interés a este Congreso Hemisférico. Nos llama mucho la atención el proyecto que presentaron nuestros compañeros de Almería, el tema de los invernaderos, de la producción de alimentos y de la cogeneración de energía, que es un tema de suma actualidad en este momento. Y un tema que en México tiene el clima idóneo también en algunas partes de México para desarrollarlo. Así es. Es una industria que está floreciendo mucho en este momento. La producción bajo ambiente controlado y es una área de gran oportunidad en nuestro país. El sector más fuerte en México sigue siendo también, bueno, uno de los sectores más fuertes, el turismo. Ahora, ¿dónde se pone el punto de mira para que México siga creciendo como país importante? Bueno, acabamos de hacer un convenio, un gran pacto nacional en todo México, coordinado por el gobierno federal, los gobiernos estatales, los organismos empresariales, que tenemos algo que ver con el turismo, como es el caso de nuestras cámaras, que son cámaras de comercio, servicios y turismo. Y a raíz de ese pacto se han implementado una serie de acciones que están haciendo que el turismo siga creciendo en nuestro país. No solo el turismo a sol y playa, sino el turismo a las ciudades del interior y el turismo de negocios hacia las principales ciudades de México. Con esto se pretende lograr que México se convierta en pocos años, alrededor de 3, 4 años, en la quinta potencia turística a nivel mundial. Hay que decirlo, que son siete, si no me equivoco, regiones patrimonio de la humanidad. Son siete regiones patrimonio de la humanidad. Además se han generado una serie de programas y proyectos muy interesantes, que son las rutas de México para que todos los turistas puedan conocer las diferentes regiones de nuestro país. Son siete regiones patrimonio de la humanidad.